Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo para contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. ¿Preparados? Pues venga, vamos allá. Vamos a ver quién es esta mujer que hay aquí que dice Era un fascinante rompecabezas para montar. Y se llama Mary Tarp. ¡Wow! Pues, no sé, un rompecabezas ¿Sería maestra? ¡Que no! Geóloga. Bueno, pues vamos a ver Mary que quería estudiar. Al parecer Mary quería estudiar la corteza terrestre. Así que hizo su especialidad en geología en la Universidad de Michigan. Hoy sabemos que hace millones de años casi toda la Tierra estaba unida en un supercontinente llamado Pangea y rodeada de un superoceano llamado Pantalasa. Pero en los tiempos de Mary esto solo era una teoría, basada en la sencilla observación de que las costas de Sudamérica y África parecen piezas de un rompecabezas gigante que encajan entre ellas. Hoy hay dos enormes océanos entre los continentes. Así que, para demostrar que esas tierras tan distantes alguna vez habían estado unidas, se tenía que hacer un mapa del suelo del océano. La gente asumía que el fondo del océano era plano y esta idea no se rebatió hasta que los geólogos comenzaron a usar el sonar en los barcos. Este artilugio hacía rebotar ondas de sonido contra el fondo del océano y Mary tenía que interpretar esas lecturas. Hizo cuentas, tomó medidas y se convirtió en la primera persona en hacer un mapa del suelo marítimo del Atlántico Norte con sus montañas y valles. El mundo se abrió frente a mí, recordó. Mary descubrió que en el fondo del océano Atlántico había una grieta increíblemente profunda que se parecía al gran valle del Rift en África y esta formaba parte de un sistema que rodeaba todo el planeta. Con esto demostró que el suelo marítimo se estaba separando lo cual significaba que los continentes se van alejando uno del otro. Esto a su vez demostró que los continentes habían estado unidos billones de años atrás cuando la Tierra era joven. ¡Guau! Pues muchas gracias. Que gracias a esta señora hemos aprendido tantas cosas, ¿verdad? ¿Y vosotros qué opináis? ¿También habéis aprendido un montón? ¿Sí? Eso espero. Ya sabéis. Espero que aprendáis muchísimo más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!